Un saludo para los pregoneros Pues señores, también para hacer un llamado a estas elecciones que se vienen el 6 de junio Para poder también evitar todo este tipo de atrocidades que causan Como ya sabemos, todos estos partidos políticos ¿Qué siguen haciendo de las suyas? Es muy importante, señores, y hay que decirlo Este 6 de junio, darle todo el apoyo a la Cámara de Diputados Pues obviamente a los candidatos que realmente quieren una transformación Sabemos que esta oposición simplemente está buscando tratar de tener el control del presupuesto Por eso es que están tan, pero tan desesperados en poder ganar la mayoría en la Cámara de Diputados Ahí es donde nosotros tenemos que actuar Por eso, de igual forma, el diputado Fernández Noroña da a conocer este diálogo O mejor dicho, esta información que había sucedido ahí Como ya era de costumbre O como ya era de esperarse por parte Pues de la Presidenta Ahí en la Cámara de Diputados Sauri Pues la está acusando de traición por esto Para que vean por qué es importante sacar a estos personajes Que simplemente Pues buscan la manera de apoyar Pues a sus allegados Así tal cual Así es como Fernández Noroña estaba advirtiendo esto Por eso, y lo volvemos a reiterar Este 6 de junio tenemos que hacer valer nuestro voto Y apoyar al partido que busca una cuarta transformación Y por consecuente A nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrado Escuchen ustedes Es costumbre también el diputado Fernández Noroña hablar Como debe de ser De frente, sin tapujos Las cosas como son Escuchen ustedes, señores Es un verdadero mensaje que se está dando Para que nos demos cuenta Sabemos cómo actúan Pero lo van a seguir haciendo Si no, ponemos un freno De una vez por todas Escuchen Le sigues un error En torno al proceso electoral Lo van a ver Hace unos días Sauri dijo Quien requirió Comprado a un presidente Repudió las maniobras Para obtener el cargo Puntualmente el de la presidencia De la mesa directiva Y no dijo nada De los cuatro diputados del PRD Que se sumaron por horas al PRI Para tener mayoría Sobre el PT Y que el PT tenía todavía más Legisladores por registrar Y no lo hizo Para que Morena no perdiera la mesa La Junta de Coordinación Política Bueno Vuelvo a este tema Porque hace unos días Dulce María Sauri dijo Que Porfirio Díaz Y López Obrador Eran lo mismo Que la única diferencia Era el bigote Esa era ya bastante insolencia De quien formalmente Es la representante Del Congreso Mexicano Del Poder Legislativo Bueno Pues el día de hoy Anunció Que no interpondrá Controversia constitucional Contra el Congreso de Tamaulipas ¿Qué quiere decir eso? Es gravísimo Y le llamó traición Pues yo esperaba Esto y más Creo que seguirá Todavía más Dependiendo justo El resultado del domingo Ella está obligada A tener un comportamiento Institucional Y está obligada A defender La decisión soberana De la Cámara De la Cámara De la Cámara de Diputados De desaforar A cabeza de huevo Que es un delincuente peligroso Y por lo tanto Está obligada A presentar La controversia Constitucional Porque El Congreso de Tamaulipas Inventa La patraña De la patraña De que hay los jueros Y un sector De poder judicial Ha estado Alentando Esa misedad En vez De defender La decisión Soberana De la Cámara de Diputados Que Encabeza Formalmente Y de presentar La controversia Constitucional Dice que no La presentará ¿Cómo lo es, señores? Es exactamente En esencia El mismo caso De Laura Rojas Diputada panista Que decidió Presentar Por sus Purititos Arrestos Una controversia Constitucional Contra el compañero Presidente Fíjense La panista Decide Pasarse Por el arco Del triunfo A la mayoría Que somos Además del movimiento No representarnos E irse A presentar Una controversia Constitucional Contra el compañero Presidente Que acabó En agua de borrajas Pero la presentó Sin consulta Dicen Que en base A sus atribuciones Andenles Y con esa experiencia Le dan A Dulce María Sauri La Presidencia De la Cámara Y hoy Dulce María Sauri Anuncia Que no va a presentar Que no va a defender Para decirlo más claro La decisión De la Cámara De desaborar A cabeza de huevo Actuando de manera Absolutamente Facciosa Yo se lo Reclamaré En la permanente En la permanente Pero Es un hecho Verdaderamente Grotesco Faccioso Majadero Bueno Pues para que aprendan Para que aprendan Las compañeras y compañeras Para que entiendan Que le dan A la oposición Un aire Que lejos de agradecer Lo utilizan Para golpear Al movimiento Pensar Otra cosa Es una tontería Pensar Que se van A comportar De manera institucional No lo han hecho Nunca Pensar Que van A responder A los intereses De la patria Es una ingenuidad Y la ingenuidad Cambia de nombre Después de determinada edad Es un error gravísimo La verdad No tiene que ver Con el proceso Pues el proceso Ratifico Mi determinación De darle mayoría Al movimiento Pues no andaba más Ratifico Que debemos votar En los 183 distritos Donde vamos juntos Morena, PT y Verde Por los tres partidos Y si no quieren al Verde Por Morena y PT Y si no quieren al PT Por Morena y el Verde Y si no quieren a Morena Por el PT Y por el Verde Para darle Un importante Porcentaje de votos A toda La coalición Y eso no afecta a nadie Para decirlo claro No afecta a Morena No le quita Un diputado a Morena No le quita Nada A Morena No se monta En la fuerza De Morena Que además La fuerza de Morena Es la fuerza Del pueblo Del movimiento Que está más allá De los tres partidos Juntos Incluidos No es de nadie Este movimiento Es del pueblo Bueno Y en los 117 Donde va Solo Morena Solo PT Y solo Verde Llamo a votar por Morena No, no, no No hay duda de eso Hay que ganar La mayoría Lo ratifico Les vuelvo Les vuelvo a recordar Que en la presidencial Morena Le dio 44.5 De los votos A López Obrador En 2018 El PT El 6% 6 Encuentro 100.6 Y les vuelvo A recordar Que para diputados Morena Tuvo el 36.6 De los votos Y que llegó Con 191 Diputados A la Cámara No con 251 Que gracias a los aliados Tuvo mayoría Absoluta En la Junta De Coordinación Política Tres años Y lo podemos Volver a hacer Sin problema Y que fue En el caso El PT En buen social Había perdido El registro Se le dio Oportunidad De tener bancada Aunque no tenía Un partido En el caso El PT Fue a costa De una vicepresidencia Que hubiera tenido Los tres años Y a costa De la presidencia En el tercer año Donde finalmente Se favoreció El PRI Por parte De él Los partidos Del movimiento Pues ahí está Señores Desde un momento Tenía razón El diputado Fernández Noroña Cuando decía Que era un error Que Dulce María Sauri Que actualmente Es la presidenta De la Cámara De Diputados Ahí En MEC De México Pues Era un error Que tomara ese cargo Pues ya ven ustedes Que es lo que está haciendo Tal cual lo dijo El diputado Fernández Noroña Desafortunadamente Pues no se hizo nada Y pues ahí Las consecuencias Como ven Apoyando No quiere meter Esa controversia Constitucional Para el estado Ahí Donde está Francisco Cabeza Cabeza De Vaca Por eso Es muy importante Señores Sacar Pues a estos Diputados O tener la mayoría Para evitar Todo esto ¿Qué opinan Ustedes Al respecto? Señores Espero que la información Haya sido de su agrado Si es así Por favor Ayúdanos con ese like Comparte esta información Para que pueda llegar A más gente Y se enteren De esta Nota Señores Recuerden La información Está ahí Y depende De todos nosotros El pregonarla Que sigan pasando Un agradable día